¡Hola, viciosos y viciadas! Aquí estamos en el 6am Figget Y nada, chicos, aquí tenemos esta pequeña sorpresa que nos estaban escondiendo estos del Playa Games Bueno, digo pequeño, pero realmente a mí me ha alegrado el día, ¿vale? Después de todo lo que está pasando con esto del coronavirus Que voy a hablar un poco en el vídeo este, ¿vale? Sobre el virus Porque tengo ganas, tío, de desahogarme un poco Me voy a tener que controlar porque seguro que diría más insultos de los que debo Pero bueno, luego hablaremos un poquito del virus Vamos a aclarar este multievento, ¿vale? Van a celebrar el Día de San Patricio, ¿vale? El Día de San Patricio es una festividad de origen cristiano Que conmemoran la muerte de San Patricio de Irlanda, ¿vale? Que fue el patrón de la isla de Irlanda Muchas gracias, San Patricio, yo te amo Porque me has dado diversión, me has dado un evento de épicos antes de lo esperado Me has dado bastante oro, me vas a dar bastantes recursos Me has puesto un descuento del 20% en setas Y encima lo mejor, sobre todo esto os va a encantar, ¿vale? Para los que no compran setas Vamos a tener las cervezas gratuitas Día de San Patricio, llega de nuevo Día de San Patricio Y llegan de nuevo nuestros eventos especiales Todos juntos Más experiencia, más objetos épicos, más oro y más setas ¿A qué estás esperando? Pues nada, estoy esperando a grabar este vídeo y pegarme la viciada ¿Vale? Quería mostraros que esta es la sorpresa Y nada chicos, quería hablaros un poco sobre el tema del coronavirus, ¿vale? Yo veo que este vídeo lo están viendo 300, 400, incluso 500 personas Cosa que a mí me alegra un montón Que me parece que es una locura Porque recuerdo cuando empecé me veía mi padre, mi madre, mi tía ¿Sabes? Y ahora, luego ya fueron 50, que eran los del gremio Y ha ido creciendo la comunidad Que os quiero un montón, tío, que sois unos cracks Y quiero dar mi punto de vista, ¿vale? Y quiero deciros que esto es mucho más serio de lo que están diciendo, ¿vale? Yo no sé si lo que están haciendo es porque no quieren decir la verdad Por tema de miedo, por si nos volvemos locos Ya veis como están actuando algunos, ¿vale? Hay cada individuo, tío, que les dice Tenéis que estar en casa 20 días e ir a comprar Y la gente, tío, la que le ha dado por el papel higiénico es una locura, tío, macho Que tienen papel higiénico para todo el año Macho, tío, que luego la gente no tiene Luego, imágenes que he visto Hoy he visto una mujer, tío, con un carro lleno de yogures, tío Que esa mujer va a morir antes de azúcar Que del coronavirus, tío, que me estás jodiendo, tío Que luego yo tengo una niña de 4 años que quiere petir Y si no tengo poquito así, lleva un carro Pero esa mujer que tiene 3 neveras en casa O va a usar una cámara de un bar O yo no sé, tío No lo entiendo ¿Sabes? Está claro que no, yo creo que no dicen la verdad por esto Porque la gente se está volviendo loca, ¿vale? ¿Qué pasa? Este virus, la suerte que tenemos Es que no es muy mortal, ¿vale? Solo es perjudicial para la gente mayor Y la gente que tiene patologías, ¿vale? Tiene problemas respiratorios Tiene asma Las defensas muy bajas, ¿vale? De ahí nos libramos Pero esto llega a pillarlo toda la gente Y llega a poder morir toda la gente Y esto es una locura ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que este virus, el problema que tienes es que es muy contagioso Están diciendo que es 4 veces más contagioso que la gripe ¿Vale? Es muy serio, tío Eso significa que uno que tiene el coronavirus Puede pegárselo a 5 Es una locura Estaban diciendo que un metro de seguridad ¿Un metro de qué? Si están diciendo que a 8 metros se puede pegar, tío A 8 metros de distancia Es una locura ¿Vale? Están engañándonos en todo, tío Están engañándonos No diciéndonos que es muy malo este virus ¿Vale? Que va a contagiar a muchísimas personas Las cifras que están dando No son de verdad ¿Vale? El sábado, por ejemplo Dieron una cifra Y a los 7 minutos Dieron otra diferente Que era una locura Muchísimo más alta Y yo creo que se están callando Lo que hay Y van sacándole poco a poco ¿Vale? Y esas cifras realmente no son reales Porque a los médicos Les están prohibiendo Hacer la prueba ¿Vale? Si tú te haces la prueba Te va a salir un contagiado más Y va a causar mucho revuelo Van a mentir Están mintiendo, tío Yo no sé si lo están haciendo Para no causarte miedo En la población Y que no hagan malezas O porque no quieren deciros Lo que va a pasar ¿Vale? Están Es que va a ser una locura, tío Están montando camas Ya en hoteles, tío Saben que no van a tener espacio En los hospitales ¿Vale? Ellos saben realmente Que vamos a tener un montón De contagiados, tío Mirad Italia ¿Vale? Italia es mucho más pequeño Que España Tiene un montón En España vamos a ser una locura Va a ser el país Que más se va a enfermar Del coronavirus, tío Es muy serio Por favor Quedaros en casa ¿Vale? Y no tengáis eso que decís Va, pero eso solo Solo se mueren los abuelos No me jodas, tío Que tienes padres Que tienes abuelos Que el abuelo de tu mejor amigo, tío Cualquiera, tío Que... Mira, yo he escuchado muchos memes Que la verdad es que para hacer memes Somos unos auténticos cracks Estoy todas las tardes Meándome de la risa, tío ¿Vale? Si fuera haciendo memes Lo mismo que otra cosa Seríamos los mejores, tío Pero los mejores del mundo, ¿vale? A nuestros abuelos Nos pidieron que fueran a la guerra, tío A morir, a tiros, tío A nosotros nos están pidiendo ¿Vale? Que nos quedemos en casa Tenemos que hacerlo, tío Tenemos que hacerlo Y yo que sé Estos que están diciendo A unos les quitan el trabajo Y a otros no, tío ¿Qué me estás tocando a mí los huevos, macho? Que yo sé gente Que no va a llegar a pagar el alquiler Que vivan al día, tío Que sé que es una putada Que económicamente va a ser un destrozo Pero para qué cojones Tiene que ir una empresa De mil trabajadores A montar sillas, tío No me jodas Quedaros en casa, tío Solo tienen que ir a trabajar Los del hospital Los de las farmacias Los de los supermercados, tío Todo lo demás No está obligado a ir a trabajar Supongo que El lunes o martes o miércoles Cuando tengan que dar más casos más altos Porque van a haber muchos más ¿Vale? Porque esto va a haber un pico muy alto La gente, ¿vale? Tenemos el coronavirus Muchísimos que no lo sabemos ¿Vale? En el cuerpo está nueve, diez días Va a haber un pico Que va a hacer ¡Bum! Y van a aparecer un montón de casos ¿Vale? Supongo que ahí ya dirán Vale, pues no vayáis a trabajar ¿Sabes? Quitan el transporte público Lo rebajan ¿Vale? Y luego, claro Les hacen ir a trabajar a las ocho Han quitado más trenes Y pasa lo que ha pasado hoy en Madrid Que yo me volvía loco, tío ¿Así? ¿Así vas a evitar el contagio? Tío, fotos increíbles, tío En serio Que no es broma ¿Sabes? Y mucha gente que está diciendo No, pero bueno Mueren los mayores No, no mueren los mayores Hay una cosa que se llama carga viral ¿Vale? Una persona sana Igualmente puede morir Si tiene mucha carga viral ¿Qué es la carga viral? Tú tienes el virus ¿Vale? Y tú sigues yendo por ahí Y coge otro Y te pega el virus otra vez ¿Vale? Y coge y al día siguiente Te vuelve a pegar el virus otro ¿Qué significa? Que tú puedes tener Diez placas de estas de virus O como se llame ¿Vale? Diez bacterias No es lo mismo tener diez Que tener cincuenta Que tener mil ¿Vale? Entonces si nosotros tenemos Una carga viral muy alta Podemos tener neumonía Y podemos morir Así que no me toquéis los huevos Y no hagáis el gilipollas Porque hoy mismo He ido a comprar al supermercado Porque he tenido que salir obligado ¿Vale? Porque yo tengo el piso alquilado ¿Vale? Yo tengo el piso Yo vivo en un terreno Y tenía el piso alquilado ¿Vale? El piso de la mujer Desgraciadamente El chico Un chaval joven Estaba trabajando en una peluquería Lanzaba a la peluquería Y no me va a poder pagar el alquiler ¿Vale? Entonces a mí me ha tocado Ir a coger a que me pagara Y a que me devolviera las llaves He tenido que salir de emergencia Y a mí me pasó que salía He ido al super ¿Qué ha pasado cuando he entrado al super? Lo primero que he hecho He entrado a un Carrefour Y he visto una pareja Que estaba mirándose ropa, tío Y yo la verdad es que estaba flipando Estaba por decirle Pero tío ¿Qué te vas a comprar un conjuntito guapo Para salir de fiesta este fin de semana? Pero tú estás idiota Entra a comprar Tenemos que ir a los supers, tío Y comprar rápido ¿Vale? No tenemos que estar abobados ahí en el super No decir Aquí estamos a salvo Esto barrera, barrera Cuando juegas a los toros No, tío Los supermercados Es un punto de contagio Muy elevado ¿Vale? Estaban diciendo Que el virus Puede estar media hora Pegado a algún objeto Tío Tanto de plástico Al hierro Puede estar media hora Si ha ido a comprar uno Que esté contagiado Y tose ¿Vale? Y ya Ha metido ahí El virus En la leche Que vas a coger Tío Si tú te la tocas la leche ¿Vale? Luego esa mano Te va a la boca Y la vas a cagar ¿Vale? Entonces no vengamos Tocándome los huevos Tío Y vamos a centrarnos un poco Y vamos a hacer las cosas bien Tío Porque si no hacemos las cosas bien Van a haber muchos contagios ¿Vale? Y estos 15 días que han dado Que van a ser más Porque yo no sé por qué han dado más No han dado más Por no dar miedo ¿Vale? Ahora dentro de nada Van a decir Hay muchos infectados Contagiados Lo siento mucho Pero estos 15 días Vamos a hacer otros 15 días más ¿Vale? No hagamos que sean muchos más días Porque habrá gente Que no tendrá dinero Ni para comer ¿Vale? Este virus No solo va a ser Los que van a morir Va a ser la economía La gente El dinero que va a perder ¿Vale? Todos los autónomos Tío Contra antes nos quitemos Este virus mejor A ver si alguno Consigue una vacuna Y a ver si Si se calma esto ya Porque va a ser una locura Por favor Contra antes sea mejor ¿Vale? Espero también Y deseo Que el gobierno Pues congele Las Las hipotecas Y ayude a los autónomos Y haga lo que tenga que hacer Porque es muy serio esto Chicos Por favor Tenéis Es que lo tenéis Súper bien ¿Vale? El Game Pass En la Xbox Game Pass a un euro Tío Tenéis un euro Game Pass 100 juegos Hay 100 juegos Tío Podéis disfrutar Lo que queráis La televisión Hay canales gratuitos Movistar Al lado gratuito Tenéis la oportunidad De ver el Netflix Hay un montón de series Hay un montón de películas Podemos jugar a los videojuegos Si somos gente Que tenemos familia Que nunca has estado Con tus hijos Porque has estado Siempre trabajando Aprovechar Tío Disfrutar De ellos Pero tío En serio No hagáis el tonto No hagáis el tonto Tío No hagáis el tonto Hay memes Tío Que sí Que me hacen reír mucho Pero Es que es para matarlos Están diciendo Que puedes sacar al perro Vale He visto que están alquilando Perros Tío Para salir de casa He visto hoy un tío Vale Que sí Que me he meado de risa Pero es que es para matarlo Ha salido a la calle Con un perro de juguete Tío En serio He visto otro Con un radiador Tío Paseando un puto radiador Que me he meado de la risa Así Pero tú estás tonto Tío Y ya dejo de estar Porque me estoy poniendo nervioso A ver si el gobierno Ya actúa Es que tiene que decirlo Vale Tiene que decir Que no nos preocupemos mucho Porque no es muy mortal Pero va a ser muy contagioso Lo vamos a coger todos Mirar el Reino Unido El Reino Unido Ha dicho Que Él va a mirar Por la economía Vale Que no tiene cura Que lo que tenemos que hacer Es cogerlo ¿Sabes? Y nuestro cuerpo Hacer defensas Y el que muera Que muera Así ha hablado Así ha hablado tío Y no No me parece bien Bueno Nada Ya lo dejamos estar Porque me estoy poniendo nervioso Y nada chicos Aquí tenemos Vale Yo siento que Que haya aprovechado El vídeo Para hacer El tema del virus Pero es que tenía que desahogarme La verdad Tenía que desahogarme Y dar mi opinión Espero que a muchos Os haya gustado Porque es que es la verdad Es que es lo que hay Y nada Que os voy a contar A ver Tenemos casi Nivel 340 Vale Vamos a aprovechar En coger el reloj He vuelto a juego Y ahora estoy pensando En el coronavirus De la polla Esta El pollo De la virus Que dice el Speedyman Este que está ganando Ahí Se la está sacando El tío Es muy sincero Y la verdad Es que Se lo merece Vale Vamos a ver Tenemos aquí Tenemos aquí Retete Sin usar Como vamos a hacer Épicos Vale Ya tiraremos Las armas Imagino Vamos a hacer El minijuego Me guardaré la set Porque Tengo que ponerme El equipo de set Bueno Vamos a ir haciendo Vale Y que contaros Yo aprovecharía Para que hagáis Las misiones cortas Vale Al hacer las misiones cortas También vais a tener La oportunidad De seguir consiguiendo Recursos Y son cuatro Son jueves Bueno Viernes Sábado Domingo Y lunes Cuatro días Tío Cuatro días De Cuatro días De evento De setas Que te van a dar Recursos Y está muy bien Eso nos habrá Nos habrá ayudado Mucho en el tema De la fortaleza La verdad Es que yo estoy Muy bien En fortaleza Tío Tenemos la mina Subiendo al 27 Mañana Supongo que haré Un vídeo Haré otro vídeo Vale De este San Patricio Ya que Este lo he aprovechado Para hablar un poco De la situación Que tenemos en España Ya sé que mucha gente Me estáis viendo De Latinoamérica Yo os aconsejaría Vale Que no hagáis el tonto Y que vayáis a comprar Vale Sobre todo No hagáis el tonto No hagáis como aquí Comprando papel higiénico Por favor Que el culo Te lo puedes limpiar En un vídeo O una mala Tío Te puedes hacer Con una hoja O lo que sea Tío No me toquen A ver Compraros Sobre todo Pasta Vale Y botes Tío Comida enlatada Vale Yo sé que allí En Latinoamérica Tengo amigos Damián Vale Estamos hablando mucho Ya le estoy informando De que va para allá Sé que el alumno Tenéis muy bien En todo este tema Del congelador No tenéis que usar mucho Comprar mucho Pero aprovechar Para comprar Pasta y comida Enlatada Sobre todo Vale Es mi consejo Y comprar Con calma Y preparaos Porque vais a estar Unos cuantos días En casa Tío Es lo que hay Tenemos que hacerlo Vale Vamos a ver Ya sabéis Que iríamos A misiones cortas Para saber Que Cual es la experiencia Buena Ahora dobla La experiencia De normal Sería un millón Dos minutos y medio Pues ahora son dos Vale Cinco minutos Serían Cuatro Siete minutos Serían Seis Diez minutos Serían Ocho millones Vale Así que Vamos a ver Esta sería la buena Vamos a empezar A ver Voy a ver Si tengo las runas Al más completo Diez Cincuenta Vale Vale Como veis He estado ahorrando oro Porque ya sabía Que venía El El evento Este Vamos a Vale No hemos tirado el objeto Vamos a ver Que pide la bruja Cuarenta y cinco Por ciento A ver Esto que me da igual Comprarlo Vale Vamos a ver No la bruja pide guantes No tenemos guantes Vamos al herrero Como veis ya estamos escaseando en rosa Tenemos los objetos bastante mejorados Entonces Ahora ya necesitamos Ir tirando Objetos que tengan rosa Haremos un Conseguiremos hoy Epicos de retrete Los guardaremos para mañana Vale Vamos a tirar este Y este veo que no tiene mucho rosa Pues vamos a Vamos a venderlo Vale Tenemos aquí algún hueco Para tirar Más objetos Vale Vamos a ver Vamos a Jugar al minijuego este A ver si tenemos suerte Y nos salen Nos salen piedras Mira Almas Tres almas de golpe Vamos a cogerlas A ver si suerte A ver si suerte Y salen alguna más Va Vamos a ver Bueno Recogemos La recompensa Vale Tenemos dos de madera Pero ya sabéis Que quiero mucha piedra Pero bueno No No haremos el tonto Iremos a lo seguro A ver si sale Con que sea Una madera Vale Ahí sale una maderita Son tres millones y medio O sea que es bastante No tenemos que ir Haciendo el tonto Nos van a Vamos a necesitar Muchos recursos Aquí lo que haremos Sería coger Coger las almas A lo mejor Hubiéramos podido coger el oro Pero La cantidad es muy floja A ira Nos da relojes Vamos a ver Buf Qué mal No creo que salga Vale Supongo que esta será La última ya ¿Qué hacemos? Paramos las almas A ver si hay suerte Oh Por lo menos da oro Vamos a dar otra tirada Va 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 Piedra No va a salir seguro Nada Vamos a ver Oh Nos salen ahí Tres de De madera Bueno No estuvo mal Vale Vamos a A coger Misiones cortas Vale Yo os aconsejaría Misiones cortas ¿Por qué? Porque vais a poder Conseguir más recursos Aunque Será más difícil Porque al haber los cuatro eventos Yo creo que habrá menos probabilidad De recursos Y os pueden salir también Más setas Y eso Se agradecen Vale Vamos a ver La arena Como tenemos el equipo de ese No atacaremos Aquí tenemos El El La arena manager No me salía Vale Que como veis Tenemos 920.000 Duodecillones Por eso quiere esperarme Hacerme el evento De De Épicos Mañana Porque Usaré un reloj Que le quedan 7 horas Al vendedor Para superar Esos Duodecillones Y me parece que salían Los 13 13 Lilios ¿No? 13 No sé qué tío No sé 13 Lilios No sé cómo se llama La verdad es que estos números Los descubrí Ahora en este juego Porque cuando estaba estudiando Matemáticas Ni llegué a estos números A ver Vamos a ver La bruja A ver si Vale Esta sí que cuesta setas Hay veces que la La poción de la vida eterna No cuesta setas ¿Vale? Vamos a ver Uy No nos hemos acordado De alimentar aquí Rápido Bueno Que no tenemos Que no os digo Tenemos que alimentar rápido A la mascota No tenemos tío No tenemos fruta de agua Y encima es la más importante Ya sabéis que la El color azul Sería de fuerza Y estas Estas mascotas de fuerza Nos vienen bien para Bien para el personaje Porque somos un guerrero Y necesitamos fuerza Vale Pero bueno No tenemos otra No le daríamos al portal Porque ahí vamos con el conjunto De set A las mamoras tampoco Vamos a ver Aquí tenemos Los soldaditos llenos Ahora luego buscaré ataques Vale Hemos mejorado La La máquina del tiempo Oh la ha cogido Tío Bueno Da igual Es que para mejorarla Necesito ¿Veis? La máquina del tiempo Lo que hace Es recoger Recoger experiencia Cada día te da una cantidad ¿Vale? Estaba al nivel 10 Entonces te da Cada día 10 Esto Esta cantidad Te se va sumando O sea Si la dejas 5 días Tendrás 50 puntos ¿Vale? Esos 50 puntos de set Tú le das Y te hace Luchas contra 5 5 enemigos Y te da mucha experiencia Y mucho oro ¿Vale? Es muy importante Es muy importante Entonces Voy a subirla Está muy baja Voy a subirla Ya luego Como tengo lo importante Al 15 Que es el máximo Tengo el extractor Tengo el corazón Tengo el guardián Entonces Lo siguiente sería La máquina del tiempo Y luego voy a subir El guardián al 15 Para tener Este personaje fuerte Y ya coger Y subir ranking ¿Vale? Y así poder robar Más al día Porque estamos robando Poquito Vamos a ver No nos da recursos Esta debería de ser 4 Aquí Bueno Vamos a coger La flojita Igual Vamos a coger Las pequeñas Todas Vale Vamos a ver Gremio Y le hemos hecho Un ataque contra 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 los polacos Hemos cambiado Vale Buena Guji Ya hemos hecho Muchas mamoras Como veis Tenemos 55 Podemos pasarnos Muchas más Llega un momento Que la mamora 50 Que es el máximo De conseguir bonus Y luego ya Todas son para Colección Para darte experiencia Y conseguir Objetos de álbum ¿Vale? Monstruos de álbum Vale Vamos a Vamos a hacer La mascota de Gremio Como veis Hemos puesto una mascota De nivel 20 ¿Vale? Eso significa Porque Guji ¿Vale? Tiene esta de tierra Al nivel 100 Ya Entonces Ha podido cambiarla Solo el líder Puede cambiar La mascota Esta ¿Vale? Y Al ser una mascota A nivel 20 Le suele hacer Más daño Estamos casi a punto De matarla Ya la Hidra de una cabeza No sé Nos queda 30% ¿Vale? Cuando la consigamos matar Esta nos va a dar La 25% En la misión extra Ahí donde está El arcoiris Ahí nos sale Una misión extra ¿Vale? Es una femarra La verdad Este Lo planearon Como un Un Minijuego Muy chulo Yo pensaba Que iba a ser Una pasada Que ibas a usar Tus mascotas Para pegarte Contra un monstruo Grande Todos ahí O algo así Pero yo que sé No me gustó mucho Ah pues Anabelo Le dio 122 millones Ahí estamos Buen golpe Vale Vamos a ver Correo Amigos Quiero darle A Aquí Como veis Ataco al Submundo Ataco a A Yagoth Que tiene aquí Va desnuda Vale Vale Y nada chicos No La ruleta La vamos a dejar Porque Voy a subir Más niveles Y al subir niveles Te van a dar más Mira Mira Como Cuando tienes más niveles Te van a dar más cantidad De De oro Y más cantidad De experiencia En los libros estos Vale Entonces Como estamos a punto De subir al 340 Nos vamos a esperar Y Como queréis Aquí Fijaros Que tenemos La mina Al 26 Se está construyendo Al 27 Y yo creo que Le vamos a pegar Un buen arreón Lo vamos a setear Y vamos a sacar gemas Vale Vamos a sacar gemas Yo creo Que nos deben de salir Unas gemas De alrededor De unos 500 puntos Tío 500 puntos En piedras negras Una locura Tenemos 440 Vale 466 Es la máxima Yo creo que nos debe de salir Veis 440 Yo creo que nos deben de salir Mínimo De 500 Vale Y las azules Que aquí tenemos Que es de 746 Nos tendrían que salir De 800 O por ahí Así que vamos a mejorar Bastante nuestro personaje Y nada chicos Me gustaría Hacer un vídeo Setando alguna gema Y haciendo El Algún épico Y tal Pero es que no me interesa Porque no tenemos aquí Al cambiar De A 310 O como se llame Vale Vamos a conseguir Más runas En los objetos Y vamos a Quiero Buscar Objetos de experiencia Que tengan Conjunto de set Para ponerlos Al personaje Y nada A lo mejor Cambiamos algún objeto Y tal Que nada chicos Que espero Que os haya gustado La La sorpresa Del Play Games Espero que Que hayáis entendido Mi Mi opinión Sobre el coronavirus 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 No sé si lo he dicho bien Coronavirus Y que nada chicos Que es muy serio Que en serio Que os quedéis en casa Tío Es tan fácil Es muy fácil No hagáis el tonto Vale chicos Se os quiere Y no quiero que Tengáis ningún problema Que joder Mi abuela Joder Mi padre Joder Fue un amigo mío Que tiene No No tío No Vamos a cortar esto Vamos a cortarlo Y para cortarlo Hay que Evitar que se contagie más Ya sabéis Es muy contagioso Tío Es cuatro veces más contagioso Que la gripe Vale Uno mismo Uno solo puede Pegárselo a cinco Tío Si te metes En una En un Un montón de gente Vale En una casa Imagínate Si se pegan todos Yo que sé Tío Es una mierda Todo Suerte Suerte a todos Y chicos Tened paciencia Vale Que todo acabará Espero que sepáis Que no se están mintiendo Que es mucho más serio De lo que dicen Nada Ánimo Suerte Y a divertirse Tío O sea divertirse En casa también uno se puede divertir Aprovechar Disfrutar de la familia Jugar a los videojuegos Nada Espero Que todo pase bien Y que pronto se saque la vacuna Y que nada Que eso os quiere La verdad Que sois unos cracks Hasta el próximo video chicos Mañana supongo que volverá a grabar Aquí el El evento de San Patricio Vale Y os mostraré Que tal ha ido el personaje Si haremos alguna gema Y haremos algún épico Y tal Que eso os quiere chicos Que sois unos cracks